¡Queremos ser un líder! ¡Queremos ser un líder! Si fuéramos unos ignorantes, tampoco lo vamos a permitir. Son nuestros hijos, es la educación de nuestros hijos, es nuestro establecimiento que ha funcionado más de 30 años con nuestros profesores. Un día intenso se vivió este miércoles en el Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano, Extensión Otupe, cuando decenas de padres de familias se ubicaron en el patio del establecimiento con el fin de pedir a las autoridades de educación no se cierre el plantel, incluso hasta lágrimas de desesperación se pudieran observar en varias madres al no saber cuál será el futuro de sus hijos. Esta unidad educativa alberga a estudiantes desde el sector de Masaca, Pucala, Masaca, Solamar, Jimvilla incluso, tenemos compañeros de acá de Chucos, de Salapa, de Amable María, que estudian, ponen acá a sus hijos. Los padres de familia se niegan a la reubicación de sus hijos en otros planteles educativos, a pesar de que se informó que los estudiantes no tendrán que comprar otros uniformes y podrán asistir con el del Manuel Cabrera al establecimiento que se les asigne. Llegaremos hasta las últimas consecuencias porque este es nuestro colegio, hemos conversado ahora con los padres de familia y ellos están de acuerdo. Claro que sí y nos apoyamos todos los padres de familia porque eso es el esfuerzo de uno. La Universidad Nacional de Loja incluso estaría presta para ceder las instalaciones con el fin de que funcione otro establecimiento en el lugar, pero siempre y cuando se firme un convenio con el Ministerio de Educación, lo que llevaría aproximadamente tres meses. La negociación se va a dar, pero es cuestión de tiempo. Mientras tanto, la posibilidad de que podamos reubicar en otros espacios, y eso lo podemos hacer hoy. ¡No se dan! La respuesta de los padres de familia ante esta situación no fue para nada positiva e incluso apoyo policial se tuvo que brindar al establecimiento para resguardar a la funcionaria que está a cargo del problema. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.